Esto parece ser un mal chiste. ¿Vendidos? Ojalá pronto se descubra quiénes son los verdaderos beneficiarios de este negocio. Por cierto, Petro lleva dos años en el poder. No fueron capaces de construir una base de datos en todo ese tiempo si ese era el problema. ¿Cómo es posible que comenzaran a implementar el modelo sin tener una base de datos establecida? La salud de los maestros no parece importar. Es aún más preocupante que necesiten más evidencia para darse cuenta de que ese régimen especial no funciona. No puede ser que los intereses particulares de unos pocos siempre prevalezcan sobre la salud de los maestros. Increíble que los maestros sigan creyendo en estos directivos, que tanto daño le hace al gremio. Cristina Plaza sobre esta queja de FECODE. La actual problemática que enfrenta la atención en salud para el magisterio colombiano ha evidenciado la grave situación de la no existencia de una base de datos nacional, actualizada, de fácil acceso, con información completa, historias clínicas, tratamientos, lugares de atención y otros datos de los afiliados al FOMAC. A pesar de tener años con los contratos y la millonaria inversión, los anteriores operadores nunca accedieron a la tecnología de sistematización datos necesaria, que hoy sería una herramienta útil para garantizar la atención y facilitar la transición al nuevo modelo que sí concibe la adquisición de un software y la puesta en marcha de una plataforma que corrija los problemas que venían presentándose, permita la consecución y programación de citas, hacer seguimiento a los pacientes y mantener contacto con los y las afiliadas.